¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay de un clásico de Super Nintendo, Bugs Bunny Rabbit Rampage. Yo soy Asher y me acompaña, por supuesto, Tierra. ¿Cómo están amigos? Oye, muy contento de que le damos un espacio a la mascota de la Warner Bros. Con un juego que probablemente muchos no recuerdan en el Super Nintendo, pero que en esa época era como muy pegado, medio Space Jam. O sea, no tanto, pero mucha gente es así como de, oh, si había juegos de los Looney Tunes. Si había, si había. Si había, uf, qué bonita animación ahí de Bugs Bunny. También está con nosotros, por supuesto, en los controles el alacrán. ¿Cómo están muchachos? Pues finalmente, finalmente vamos a grabar más juegos basados en caricaturas en esta ocasión de los Looney Tunes. Digo, yo soy más fan de los Tiny Toons, pero también los Looney Tunes. Yo también, yo también. Pero también es muy bonito. Y este juego van a ver, es muy bonito. Tiene ahí cositas con el control, vamos a irlo diciendo con el paso del gameplay, pero visualmente es una maravilla. Ahorita van a ver. Sí, se ve re bonito. También está con nosotros el buen Zeus Mendoza. Sí, ahí cómo andamos. Yo feliz de ver jugar, Adrián, este juego. Está muy bonito. Y yo no sé qué pero le pone al control, pero ahorita a ver qué nos dice. A ver qué inventa, a ver qué inventa. Oye, también aquí dando fe y legalidad a este gameplay clásico, nos acompaña, por supuesto, el maestro Lex. Lex. ¿Qué tal muchachos? Un placer estar aquí nuevamente, esta vez con los controles con Adrián. ¡Cálmate! ¿De serio? Oye, pues se deslinda, se deslinda. Se deslinda, sí, se deslinda desde las responsabilidades. Si la cagas, es el otro cabrón. Oye, qué bonitos y qué impresionantes sprites. Gigantes. Sí, eran gigantes para su época. De hecho, era lo llamativo que tenía este juego. Yo recuerdo haberlo comprado y sí, cuando lo vi dije, ah, pinches monotes, güey. Fíjate que yo no recuerdo, o sea, recuerdo haberlo visto, pero probablemente es de esos que no coincidiste con él, ¿no? O sea, que no estaba donde rentabas, que no estaba donde comprabas, que ninguno de tus pinches primos lo tenía. Y, pues, fue hasta hace pocos años que descubrí. Y digo, también es bien interesante ver el tema de cómo Sunsoft, al parecer, se interesó más por el licensing. O sea, por conseguir las licencias que por desarrollar sus propios juegos. Y lo más triste de todo es que ese fue su acabose, güey. Y es que sí, sí la exprimió a lo máximo, porque tenemos de, tan solo de Looney Tunes está Tasmania, hay Pato Lucas, que es el Duffy Dog. ¿Qué más hay de, me falta otro? Creo que hay de Silvestre Piolín, ¿en este o era de Game Boy este? No, es de Game Boy. Es de Game Boy. Pero sí, ellos sí explotaron a lo máximo la licencia, o sea, literal. Yo siento que incluso lo que es el motor y todo lo que era la parte gráfica, nada más estaban haciendo reciclaje. Porque todo es muy similar. Salvo Tasmania, que es básicamente un, como juego de correr, básicamente un run. Un runner, sí, yo. Oye, pues ya pasó el nivel 1, en frío. 40 segundos, pero se los echó. El más facilito de todos. Digo, no sé si quieran hablar un poco de la historia, o quieren que yo les platique. Pero realmente no tiene ciencia la historia. O sea, de hecho, el juego está basado en un corto animado, me parece que del 55. Que se llama igual, así, el Rabbit Rampers, ¿no? Exactamente, y básicamente es, este, Bugs Bunny tiene que ir atravesando, pues estos niveles que le puso un, pues un animador ahí que hasta el final, pues ya te enteras quién es. Nada de spoilers. Nada de spoilers, a ver si podemos llegar al final del juego. Pero el animador sí cambia, tanto en el corto como aquí, son diferentes personajes. Y lo que intentaba hacer ese corto animado era romper un poquito la cuarta pared, porque lo que hacía era que metía como este pincel gigante en la pantalla y le ponía como cosas al conejo. Estaban súper influenciados por esta, digo, es una caricatura que cambió casi casi el mundo de la animación, que se llama Doc Amok, que es una animación que sale ahí del pato pinche Lucas. Y pues lo que tiene famoso esta animación es que rompe la cuarta pared de un chingo de maneras, güey. Y de repente se convirtió como en una, en un gag recurrente de, pues, la animación, ¿no? De los Looney Tunes. Sí. Exactamente, sí. Y te digo, realmente en ese cortito, pues ves esta mano con un pincel poniendo los obstáculos y cambiando de nivel, bueno, de escenario. Sí, eso es lo más gracioso del asunto, porque por ejemplo ahorita estaba nivel 1 o 2 y te voltea. Y te lo voltea. Ningún nivel tiene una seriedad, digamos, de alguna manera, que te diga nivel 1 o nivel 2, no. Si le ponen hasta, por ahí hay un nivel que hasta ponen realmente una, este, ¿cómo se llama? Como una especie de clave. Sí, creo que un signo de interrogación, así como de ya no saben ni dónde estoy, güey. Ajá. Y bueno, al final, este, se supone que la intención era que ese pincel, pues, era como si el espectador lo estuviera manipulando, ¿no? Entonces, digo, al final ya te enteras, pues, que no, que no eras tú, sino alguien más, pues. Entonces, en el corto es, este, ¿cómo se llama? Elmer. Elmer Gruñón. Elmer Gruñón se llamaba. Es que ya ves que es Elmer Fogg, pero no sé por qué aquí le tradujeron todos esos nombres. Nunca voy a entender eso. Bueno, pues, Pato Lucas, ¿no? Pues, tropicalizaban, o sea, no solo localizaban, sino que tropicalizaban todo de tal manera que, pues, yo creo que hiciera click con los mexicanos, güey. Porque tal vez ahora... Vox Bunny sí fue siempre Vox Bunny, ¿no? Sí. Eh, eh, creo que al inicio no, güey, pero fue muy al inicio. Eh, pero... ¿El conejo Vox? Era el conejo de la suerte, ¿no? El conejo, sí, güey, sí. Sí, exacto. No, es el conejo Castañuelas. Le decían los fichis españoles, güey. Qué pedo, güey. Eh, 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 Adrián estaba sufriendo con este jefe porque el hitbox es raro, es raro. No tanto eso. Es raro, es que das un centón, y entonces estamos acostumbrados a la fórmula de Mario, que es nada más caer, exactamente. Y aquí tienes que presionar un botón adicional para que hagas el centón. Nada más era ese detalle. Perdón, Lex, por ser escuela de Nintendo, pero yo estoy acostumbrado a que si caigo arriba de un enemigo, voy a hacer daño, ¿no? No, pues, por ejemplo, es como Mickey en Sega, donde tenías que hacer hacia abajo ahí para hacer el centoncito. Que ahí Sunsoft, bueno, Sunsoft lo hacía. Bueno, este juego también lo hacen ahí con Viacom, que Viacom tenía como una especie de departamento de, híjole, como de desarrollo. O sea, en esas épocas donde Viacom hace caricaturas. Tenía departamentos para todo, güey. O sea, Viacom es tan gigante que ese New Media, pues nada más era, tengo un chingo de lana, deja ver si hago más, güey. O sea, era... Viacom es un gigante que simplemente tenía dinero para aventar para arriba, güey. Y, este, invirtieron en un desarrollo para, pues esos güeyes de Viacom New Media, pues a partir de ahí, este, hacen un chingo de juegos, güey. Ahí hicieron uno de Rocco's Modern Life, este, hacían unos de Vives and Bot, que... O sea, hacían unos cursos de licencia. Ajá, pero todos como con un molde bien, este... Híjole, como bien normal, güey. Como que no aportaba mucho que digamos. O sea, si eran como, ah, juego de caricaturas, pero tampoco fueran como... Por lo menos el director de arte sí intentaba que se viera como la pinche caricatura, güey. Sí. O sea, puedes decir lo que quieras de estos juegos como juegos, pero creo que Sunsoft sí tenía como una prioridad de que las licencias se vieran similares, güey. Se vería igual, mira, uff, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé, cotorre, güey. Ahora, le sorprendería saber que el tema de Vox Bonny, o sea, por ejemplo, juegos de Vox Bonny, no de los Lonitunes, sino de Vox Bonny, son muy pocos, cabrón. O sea, estamos hablando de... No sé quién voy. Crazy Castle. 14, 15, güey. O sea, neta es nada, güey. Bueno, y Crazy Castle no era Vox Bonny en todos lados, ¿no? Sí, no, exacto. Era básicamente un esquí. Sí, estaba, había Snoopy, había Garfield, güey. ¿Cómo que Garfield, Crazy Castle, güey? Había Mickey Mouse. O sea, Crazy Castle, más bien aquí en América, pues sí, sí se les lapeó así Vox Bonny y pegó. O sea, también, pues no puedes culparlo, ¿no? Creo que Kemco ahí tenía como una... Pues un molde. Ellos cuando hicieron Crazy Castle, le hicieron un molde de tal manera que hasta le pusieron su propio IP, güey. O sea, le ponían lo que fuera y yo creo que era de varo muy fácil, cabrón, porque pues solo había que decirle a, en este caso, Warner, mira lo que tengo, güey, ¿no? Ponle a Vox Bonny ahí y vende un chingo. Y efectivamente, pues son muy comunes, ¿no? Los Crazy Castle, güey. Antes de que se me vaya la idea, este, hablando de la compañía de Viacom, sacó un juego bellísimo para Play, uno que se llama Hércules. Y siento que necesitamos darle una oportunidad a ese juego. Ah, claro. Ah, sí, este es con... Bueno, tiene el skin de Zombies Save My Neighbors. Bueno, la perspectiva. No, 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 no. Ese es el X-Adventure, ese es otro. Ah. El X-Adventure está perdísimo. De hecho. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. Ese sí es totalmente otro. No, pero si hay uno de Hércules, de la caricatura. De la caricatura. De la película. De la película, más bien de la película, cierto. Está precioso ese juego, güey. Sí, el de Play 1, sí, verga, güey. Sí, está bien bonito. ¿Estará caro, güey? ¿Ese? No. ¿Quién sabe? Para buscarlo. Es que sí es carísimo, es el otro que tú estás diciendo, el de LucasArts, el de las aventuras de Erks. Sí, sí, sí. Ese sí tiene la escuela y es totalmente un Zombies Save My Neighbors, nada más que con Hércules. Y ese está muy bonito, pero sí vale un buen billetito. Tanto en... No, y luego pinche Zonsoft tenía apañadas, un putero de licencias, tenía Justice League, tenía Scooby-Doo, güey, tenía las propias... El de... ¿Cómo se llama? El de básquetbol que no hemos jugado. B-Ball. B-Ball, ajá. Ahí con las licencias, o sea, imagínate qué tanto poder tenía Zonsoft, que los que le maquilaban Juegos de Liga de la Justicia era Blizzard, güey. O sea, Blizzard no era todavía el gigante. Güey, Zonsoft estaba trabajando para... Digo, Viacom estaba trabajando para Zonsoft, güey. No al revés, uno pensaría que tiene más lana Viacom, güey. Pero Zonsoft en ese momento, pues yo creo que tenía bien apañados el tema de licensing al punto en el que, pues yo creo que ese era su departamento más hábil, güey, el de... B-Ball, licencias a... Esa pinche ardilla, cómo la odio, güey. Hasta en las caricaturas, güey. La odio, güey. Hay personajes de los Looney Tunes que de ser tan culeros, güey, de ser unos malillas, los termina uno odiando muchísimo, güey. Así, pero esa pinche ardilla me trae recuerdos hasta de hacer coraje de morro, güey. Así, nada más de verla, güey, sí, no, no, no. Yo odio y amo, güey, a la pinche rana, güey. ¿La del sombrerito o cuál? Sí, la de Michigan J-Frog se llama. Sí, es cagada. Pero tiene muy poquitos cortos, ¿no? Son como dos o tres nada más. Sí. Pero cada que salía, güey, tomáme. No, cagapalos, güey. Para ponerle un poquito de contexto a lo que está haciendo Adrián, ahorita está en el escenario que es de los tres puerquitos y el lobo. Ahorita acaba de pasar lo que es la construcción de la casa de madera. Tiene que pasar primero la de la paja, que ya pasó. Madera y ahorita está en la de concreto. Y después hay una especie como de fábula de lo que es la bruja con los dulces, ¿no? Si no mal recuerdo. De Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Sí. O sea, sacaron unas libertades muy padres en este juego. Pues es que era recorrer un poquito la historia de los cortos, ¿no? De Bugs Bunny, o sea, eso está padre. O sea, por ejemplo, ahorita el del toro, güey, también era muy, bueno, es muy recordado también. Ah, pues el toro hasta apareció en Space Jam, o sea, es inevitable pensar en el, cuando le pintan las nalgas al marciano ese de color rojo, güey, y el toro le da un madrazo, que justamente eso haces aquí, ¿no? Y hablando de porquitos, ¿va a pasar el de porqui de este, Adrián? Ay, ese está feyón, ¿no, Lex? No, pero es que tiene una particularidad bien interesante. Está culerísimo el de porqui. Está culero, Lex, no mames. Digo, dices lo de las estaciones del año, pero, pero, güey, no, o sea, no es suficiente para jugarlo, no mames. Es horrible. Dímale, pues, ¿qué tiene? Creo que yo, yo no me abro, yo creo que le podría entrar a ese, güey. Págalo. Ya dijo, ya dijo. Yo voy a jugar, yo voy a hacer este, la sección retro culera. Anda, lo que tú. La huevo, kusogue, kusogue. Kusogue. Oye, fíjate que en la historia de quienes desarrollan, sobre todo un cabrón que se llama Jeff Troutman, es un brother que estaba en Icon Simulations, y Icon Simulations son los creadores de Shadowgate. O sea, eso quiere decir que Icon Simulations tenía muy contacto directo con Kempo, quienes fueron los que hicieron para Famicom el pinche Shadowgate, y también el Bugs Bunny Beer Day Blowout, güey. Y cuando ellos empezaron, el Troutman trabajando para las primeras licencias de los Lonnie Toons, empieza con el culerísimo Roadrunner Dead Valley Rally, que por más que me gusta, se me hace un terrible juego, güey. Y también el, o sea, como que de ahí Icon ya se lo apañó, como que cambió de chambas, como que traicionó, ¿eh? Entonces, pues, ahí con Sunsoft, como que también le hicieron la balona para que traicionara. Entonces, pues son historias de que se robaban talento de gente que, pues este arte está precioso, güey. Obviamente este cabrón, pues ya tenía renombre en el Super Nintendo, para haber hecho Roadrunner Dead Valley Rally, porque también se ve increíble igual que este, ¿no? Culerísima la portada, güey. Neto parecía que le sacaban foto a la tele y lo ponían en la portada. Ah, yo pensé que seas la del Correcaminos, porque eso está bien verga, güey. A mí no me gusta, güey. Se me hacen como bien normales las portadas, güey. ¿Como bien borrosa? No, yo me acuerdo, yo me acuerdo babear de ver el puto cartucho del Correcaminos y pensar que era el juego más verga que existía en el mundo. Ese es muy popular, o sea, por más que no nos gusta tanto el juego, es muy popular porque está tan roto, güey. Está tan, tan roto que los Speedrunners lo agarran así de... Pues no de burla, pero sí lo juegan y lo rompen y lo rompen, sí, güey. No, y está bien mal hecho, unos saltos bien culeros que rompen el juego y este todavía se ve que tiene orden, güey. La movilidad precisamente de Correcaminos, eso es lo que sí le daba al traste al juego. Eso sí me acuerdo muchísimo. Sí, porque está ancho, güey. Está ancho el culero, como que da el pasote y no se siente aquí como vertical como el pinche Vox Bonny que está paradito bípedo el culero, güey. O sea, más bien el... Sí se sentía como muy ancho, cabrón. Como si estuvieras controlando un ladrillote, güey. Hay uno de Correcaminos también de NES, pero creo que no es suficientemente. Ah, sí, 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 sí. También está culerísimo, pues nomás son como cuatro niveles y se repiten, está bien chafado, güey. Pero creo que funciona mejor que el de Super Nintendo, güey, es lo más irónico. Fíjense que yo no estaba ni enterado, o sea, porque para mí Vox Bonny era, ah, Vox Bonny el que pasa las caricaturas y... Y lo vemos en todos lados. Yo no sabía que Vox Bonny lo veíamos en todos lados porque era baratísimo, güey. O sea, la licencia de tener en la televisora a Vox Bonny, o sea, no que fuera gratis, güey, ni que fuera barata, pero era mucho más barata que tener un pinche Mickey Mouse, güey. O sea, era... Por eso es que todos los canales, pues acuérdense, en horas bien pendejas ponían Vox Bonny para rellenar, güey. Lonnie Toons, güey. Y la neta, pues en la época del pinche Chuck Jones, pues sí disfrutamos de una época de caricaturas verguísimas. O sea, Vox Bonny pasó de ser como genuinamente inteligente a ya ser algo como más ligero, ¿no? Como más pendejón. Pero sí hay caricaturas de Vox Bonny que genuinamente son geniales por su... Es un personaje que yo creo que para la época, pues era muy liberal el culero, güey. Ajá. De hecho, hay parte del inicio de Vox Bonny donde hasta está dibujado un poquito diferente, donde es más culerón, güey. Es culero con otros animales. Simón, Simón. Y ya después sí es como Hayes con otros animales, pero ya es más cómico y ya es más... Y es como Llevadito, pero Cagadín. Y ya ahorita en la modernidad, pues ya... Desde la frase que dice, la de Kando, o sea, desde la frase vemos que es Llevado. Ya ahorita ya más moderno, pues ya viven situaciones bien normales, ¿no? Sí, que los agarraba a besos para hacerlos encabronar. Ajá. Y ahora, te digo que ahora ya son situaciones normalísimas, así de... Ah, pues es Rumi del Pato Lucas, güey. Y son situaciones bien normales como, ah, vamos al súper. Ah, las novias nos invitaron a tal lado. Ah, por quienes... O sea, ya son como situaciones trasladadas a la actualidad, ¿no? O sea, ya Spidey González entrega pizzas en esa ciudad. O sea, como que fueron evolucionando la narrativa de los personajes a que fueran más actuales, o sea, sí, mucho más actuales, ya no son tan... Evolucionaron a tal grado que se volvieron profesores de la escuela de los Tanguitons, de la universidad. Eh, también. Cierto, no, mames, fueron basquetbolistas ahí contra los Monsters, ahí... Y Michael Jordan, güey. ¿Esperas algo de la segunda película, sí? Fíjate que no siento la misma magia, pero pues quienes sean muy, muy fans y hayan seguido muy de cerca la carrera de Lebrón, pues probablemente sí han de estar bien excitados, ¿no? Es que después de la que hicieron con Fraser, ¿te acuerdas? El juego de Play está culero, ¿eh? El juego de Play de Space Jam está culerísimo, güey. Está culerísisísimo, güey, está horrible. Está culerísimo, güey. Ese se lo pensé a Adrián y hizo un stream. Sí, no mames, qué gran pedazo de mierda. Y lástima que sea el único juego de Space Jam que exista, güey. Sí, hay una parte donde juegas básquet, ¿no? Pero una parte nomás, así, todo lo demás está, híjole. Sí, les hubieran puesto V-Ball y ya, ¿no? Ándale, hubiera quedado mejor. Se les fue una gran oportunidad, se les fue, la verdad. Y ahí con Looney Tunes, es lo que te decía, que después de Space Jam hacen una peli con Brenda y Fraser como de espías, güey. Culeísima, güey. Ah, sí, está horrible, güey. Culeísima la peli, güey. Y creo que después de eso, Looney Tunes, pues ya la sufrió, güey. O sea, ya no... Creo que, hablando de 2021, creo que los Looney Tunes perdieron muchísima relevancia, güey. O sea, no es ese mismo, como ese frenesí que había en esa época con Space Jam. Ya ahorita son como bien pasajeros. Probablemente vuelvan, ¿eh? O sea, yo no cantaría Victoria, pero pues sí siento que también son... O sea, también Box Money ha tenido varios momentos donde se ha robado la tensión global, güey. Esa pinche playera, la de Taz Cholo, volvió loco al planeta, cabrón. En México todos traían cholos. Había Tazos, ¿te acuerdas? Tazos o... No sé si se acuerdan de que hubo una... Creo que por los noventa y algo, se volvieron muy populares las gorras, güey, bordadas. Sí. Ajá. Sí, gorras de Looney Tunes. Ajá. De Tazmania, de Vox. Sí, incluso hasta como con el círculo este donde entras al mundo de los Looney Tunes, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Ha sido un versátil también la serie al grado como los pique a piedra, ¿no? Porque si no mal recuerdo, también hubo una serie de los Looney Tunes pequeños. Looney Tunes pequeños. O sea, que no fueran Tiny Toons. No, sí, exactamente. Los Looney Tunes, pero chiquitos. Porque sí me acuerdo haber visto que había un box bonita chiquito. Como cuando eran bebés. Había bebés. Bueno, yo me acuerdo más bien de esa época que Zeus habla de gorras y playeras y eso. Había cierta mercancía con los Looney Tunes en formato bebé, güey. Pero no sé si haya una caricatura. No, y en otra ocasión cuando los tazos llegaron, güey, volvieron locos a México, güey. Es que los tazos de Looney Tunes estaban chidos porque te daban consejos para ser un culero a veces. Pero los primeros, güey, pues se llaman tazos por el demonio de Tasmania, ¿no? Ajá, casi. Y los vasos y cosas estaban ahí de muñequitos de... ¿Cómo se llaman? De la cajita Sonrix también. Sonrix. Bueno, la caja Sonrix aprovechó la licencia de los Looney Tunes hasta donde pudo. Tenían Flintstones, tenían Simpsons, tenían Disney, tenían de todo, cabrón. En McDonald's también con Looney Tunes aprovechaban mucho en carritos, había incluso uno que eran creo que basquetbolistas los Looney Tunes, güey. O sea, sí había por todos lados, y tanto original como pirata, ¿no? Era muy normal ver este Looney Tunes, ahí está Taz, creo que es mi personaje favorito. Sí, creo que en los noventas, y fíjate que Taz es de... Taz también fue un producto del marketing, güey. O sea, la neta es que Taz al principio no era este güey tan cute. O sea, por ejemplo, también en las caricaturas otros personajes como Marvin, jamás se les conoce como Marvin, güey. O sea, fue más el tema de que nos vendieran merchandise de los Looney Tunes que realmente nosotros viendo los Looney Tunes como... O sea, porque tú cuando piensas en Box Money piensas en Silvestre y piensas en Piolín y piensas en todos los personajes, pero la verdad es que dentro del canon no tiene sentido que estén juntos, güey. ¿Por qué? Porque nacieron como IPs muy diferentes, güey. Y ya después, este... ¡Ah, los Looney Tunes! Este, todos juntos, y es así como... Pues más bien eso tiene que ver con Roger Rabbit, güey, más que nada, cabrón. No es un... ¿Tú crees que hay Roger Rabbit como que influyó en la popularidad? Roger Rabbit fue todo, güey. De hecho, hay un tema muy controversial con Roger Rabbit que tiene que ver con que al principio Warner soltó los derechos y casi casi le dijo a Spielberg qué clase de pendejo querría los derechos de estas pinches caricaturas que ya nadie ve. Y de repente sale el puto Roger Rabbit, güey, vuelve loco al mundo, güey. Y pues imagínate, se han de haber quedado con la cara de pendejos porque cobraron baratísimo, güey. Eso me dio... Ahí pueden checar el gameplay que hicimos de Bunkers. Porque Bunkers, que es de Disney... O sea, Disney con Roger Rabbit también fue algo ahí como... Como bien raro porque en el universo... ¿Y pasó, cabrón? Ajá, en el universo... O sea, Roger Rabbit es una producción donde Disney está metido. Y Warner está metido... O sea, están metidos como varios... Warner solo está en licensing. O sea, solo no está metido con lanas. De hecho, por eso se emputaron, porque los dejaron fuera, güey. Y lo que pasa ahí es que Roger Rabbit como que da a entender que en este mundo de las caricaturas... Todos los personajes, o sea, Bugs Bunny y Mickey Mouse... Probablemente existan en este mismo universo. Universo. Cosa que Disney ya con el paso de los años ha ido, este... Ignoró mucho. Lo ha ignorado muchísimo. Pero para esa época sí era como... Como, ah, ok. O sea, sí conviven, ¿no? O sea, están ahí en el... Está muy avanzado Roger Rabbit para esa época, güey. Deberíamos ahí lo... Hay un juego de NES, si no me equivoco. Y eso también, creo. Che. De Roger Rabbit. Creo que no están tan chidos. O sea, están... No, están preciosos. Bueno, a mí me gusta la ver... A mí me encanta de Roger Rabbit el juego. La vista de arriba con el carrito se me hace verguísima, güey. Pero sí, es un momento extraño ahí de la caricatura de Estados Unidos, ¿no? Como que todos... Como que nadie esperaba que una peli de serie... Una peli casi clasificación C... Que los fuera unir. Los fuera como a juntar. Oye, sí es cierto, güey. Roger Rabbit para niños no es, ¿no? No, no, no. Fíjense que para... Es muy adulto el tema. Para mí toda mi vida tuve un pinche peluche de Roger Rabbit... Que llevaba hasta para cagar, güey. A todos lados. Y mi abuela se burlaba un putero de mí. Pero no sé en qué momento mis papás me metieron la... Como el tema de que Roger Rabbit era como para niños cuando no. El puto final... Verga, güey. Sí te dejaba con pesadillas los ojos del pinche Christopher Lloyd, güey. Está loco ese. Ahí está, ahí está. Listo. Era nada más. Clásico. La cara de tal, güey. Y le metió... Ya llegaron a ver... Así le pegan al ex, güey, cuando se pasa de... Puro machismo, puro machismo. Esa es otra cosa que ya Looney Tunes tuvo que cambiar el formato porque muchas veces pues era acusado de... O sea, por ejemplo, Lola Bonnie, ahorita recientemente el diseño del personaje dejó de ser tan sexualizado, güey. En la caricatura pues siempre era como medio machista. No, y los burros se insultaron, ¿no? Porque para ellos pues es un ícono, Lola. Sí, Lola Bonnie les prendió ahí su... Su hormona en esa época. Ah, te hiciste un regalito, güey. Uf, un regalito. Qué bonito, sí, güey. Su topia también ha de ser donde se dan este... Para sus noches de soledad yo creo que ven su topia, güey. Puede ser. Pues también, güey. Se vale pues cada quien, güey. Se dan sus pájaras. Mira, porque le metiendo de la información hace ratito, sí existió una serie de los Looney Tunes que se llamaba Looney Tunes Pequeños, Baby. Y sí salió aquí incluso en México. Tuvo dos temporadas y fueron 53 episodios. Salió del... ¿Será como la de Picapiedras ni Kids? Seguramente. Sí, más o menos. Y aquí ya venía, por ejemplo, Bebelo, Lola Bonnie. O sea, digamos que ese personaje sí lo metieron. Es posterior a Space Jam. Sí, claro. Pero sí lo metieron dentro del universo porque sí gustó muchísimo a Octavio Nuevo. Pues... No, los pobres, los pobres de los Monsters, por más que se quedan a vivir ahí con ellos, ya nunca más. Creo que por ahí en alguna caricatura salieron. ¿No salen de la nueva de Space Jam? ¿Quién sabe? Es que de la nueva de Space Jam, lo único que hemos visto oficial es en un... Son menos de 10 segundos de video donde se ven a Bugs Bunny y LeBron. Y algo que está como flotando hacia el espacio, güey. No sé, no hay nada más. Y el rumor que dicen de la peli es que se trata de un partido de básquetbol contra los enemigos de las diferentes franquicias de la Warner Bros. O sea, sé, la bruja del oeste, Voldemort, la máscara. O sea, dicen que ese es el plot, güey. Así, está bien. Si es eso, está muy raro, güey. Sí, no me imagino. No sé que usen a Voldemort así. Se me hace bien, este... Bueno, ya lo habían usado en la película de Lego, pero... Creo que donde el juego favorito de la raza de Bugs Bunny en general es el... Yo siento, siento que es el de Time Busters, de Taz, de Play 1. A cualquier cabrón que haya jugado Play 1 y le dices... Bugs Bunny, Taz, Time Busters, no mames, ese juego estaba bien verga. Y a la gente como que le fascina, güey. Ándale, como Dragon Ball GT, ese es el efecto, yo siento. No está mal el juego realmente, y sí es súper popular, pero no digamos que es una súper obra maestra, pero sí es bastante... Ajá, no es una obra maestra, está chidito. Era otro juego que era canasta básica seguramente en Bugs Bunny. Sí. Sí. A mí si me lo preguntas, mi juego favorito del pinche Bugs Bunny, y digo, no es de él necesariamente, pero es el Lonnie Toons Space Race de Dreamcast, güey. Está muy bonito. Ese es un juegazazo, güey, el pinche Space Race. Ese es como donde, ajá, es un cohete, ¿no? Como el carrito. Sí, y es una decepción que la versión de Play 2 es cagada, porque está corriendo a medio framerate. O sea, la de Dreamcast es la chingona de Space Race. Desgraciadamente es bien caro, güey. Sí, sí, vaya por los cielos, ya fue este cardio, de hecho, el juego. Simón, ya es de caja negra. ¿Cómo crees que haya sido la pelea en esos tiempos por audiencia entre Hanna Barbera y Guardia? Hanna ya venía como que de salida, güey. Guardia ya venía de salida. Es que, ajá, haz de cuenta que en México, Lex, la situación que hay con todas estas caricaturas... Es que nos llegaron atemporal, ¿no? Llegaron un poco después del boom de Estados Unidos, y aquí, pues, vivimos de rirrón, ¿no? O sea, de que los picapiedras... De que cuando se les ocurría, compraban cierto número de episodios, güey. Ajá, pero a lo mejor en Estados Unidos... Por ejemplo, Scooby-Doo, yo me acuerdo... O sea, creo que Alacrán, Asher y yo, que estamos ahí un poco más contemporáneos, tú veías a Scooby-Doo de morro, y era como, ah, verga, güey, Scooby-Doo. Es clásico, güey. Eso que veíamos de Scooby-Doo era ya de los setentas para algunos, este... Pues, para Estados Unidos, entonces sí era como raro. Sí, güey. Lástima que la mayoría de los juegos de Scooby-Doo son, este... Híjole. Son unos muy bonitos. Bonitos. Está uno en Super Nintendo que ya no lo prometió, el Easter Seus, ¿eh? Ya lo anda jugando. Sí. Lo voy a pasar a la domina. Pero no son como muy buenos. Y hay... En compu creo que sí salió por ahí algo de Scooby-Doo, que son más como aventura gráfica. Que puede cumplir. Ese es como el... Bueno, a ver, ustedes como fans de Scooby-Doo, necesito preguntarles... Esta es una pregunta obligada. A ver. Yo odio a Scrappy-Doo. Por mamón, cagapalo. Por mamón, güey. Es un cagapalo. Scrappy-Doo... Es un don nadie que... O sea, lo deberíamos de hablar en un juego de Scooby-Doo, pero Scrappy es un intento desesperado de Hanna Barbera por recuperar el rating de Scooby-Doo. Porque antes de eso, Scooby-Doo era... Hace cuenta que los sábados en la mañana, el ciclo de caricaturas se llamaba casi casi como Scooby-Doo y sus compas, güey. Así era como el oso jog y todas esas mamadas. Bueno, no mamadas, pero todo era como el acompañamiento de Scooby-Doo hasta que valió madres. Y por eso, después de que quemaron Scooby-Doo con los tres chiflados. Scooby-Doo con los superhéroes. Scooby-Doo, después de eso como, puta, ¿cómo levantamos? Invéntale un primo a Scooby-Doo, güey. Invéntale un primillo que hasta el día de hoy, en películas actuales de Scooby-Doo, donde Scooby-Doo con los luchadores de la WWE y todo ese pedo, hacen bromas, güey. Casi, casi, de así como, oye, pues tú no tenías un primo y todos los personajes son así como, güey, nunca existió un primo de Scooby-Doo. O sea, ya en el metaverso ya lo niegan, güey. Ya lo están sacando del canon, casi, casi. Fíjate que eso era algo cíclico porque también, por ejemplo, Hannah Barbera hizo algo parecido. O sea, cuando metieron lo que fue la serie de los pequeños pica piedra, ahí empezó la noche. Y fíjate que para mí era más popular y yo esperaba con más ansias ver las aventuras del Capitán Cavernícola después de que acababa la caricatura de los pica piedras. Es que el Capitán Cavernícola era. No, Capitán Cavernícola era lo puto máximo, eh, hijo. Eh, hijo. Por ejemplo, la diferencia que tiene el hijo de Capitán Cavernícola con este cabrón es que no es castroso, güey. Este güey es como que un mame forzado de, pues métanle, métanle su pinche pariente a Scooby-Doo. Y la fórmula que tenía con Shaggy, güey, es perfecta, o sea, es, se complementan muy bien. Y este cabrón yo siento que viene a... Rompió todo. Como que rompe todo, ajá. Y por eso la peli y la live action, pues hacen la burla. Él es el malo, güey. Luego en los trece fantasmas de Scooby-Doo, eres protagonista en los trece fantasmas de Scooby-Doo. Y en una peli reciente... Está bien sexual, la primera de Scooby-Doo, güey. En una peli reciente de Scooby-Doo, donde regresan los trece fantasmas, es donde aparece Flim Flan, ya ruko, güey, y la chingada. Y el morro les pregunta, oye, ¿dónde está Scrappy? Y es donde Daphne y Shaggy le dicen como, güey, pues no sé de qué estás hablando. Así hacen ya toda la referencia de que el personaje casi casi no existe, güey. Hacen como ya burla. Tenemos que hacer ese gameplay de Scooby-Doo porque hay muchos que pueden platicar ahí. Está Will y Coyote. Este yo creo que es el jefe más monótono de todo. ¡Ya lo trabó, güey! No, pero déjate, aunque le está bajando, eso lo tiene que hacer varias veces. Es un chingo. Tienen un chingo de vida aquí los jefes. Y eso es algo que en la neta a mí no me gusta del juego. Se vuelven súper monótonos, súper aburridos los jefes. Nomás porque están en la memoria. Sí, ya sé. El luchador ese también es clásico, güey. No, pero aquí en el juego, hijo, es una patada. Sí, esas decisiones luego yo no sé por qué las tomaron. O sea, realmente se vuelven medio. Es que definitivamente donde brilla este juego es en la parte visual, no en la parte de los controles. También no sé si ya hablaron, bueno, Lex, de los controles sobre los saltos, los ataques y demás, Lex. Ah, pues aviéntatelo, aviéntatelo. Pero bueno, tú tienes una serie de Atrons que vas recolectando en el camino, que pueden ser desde Dinamita, el yunque, por ejemplo, que utilizaste con el toro. Lo que no te he visto utilizar a ti es el golpe que empieza a girar así como si fuera Sanjiv. Ah, el spinny. Exacto, el spinny, pero te quita energía. Pero ese es muy importante porque con ese puedes romper incluso los jefes. El único problema es que muchas veces vas a terminar sacrificando una vida porque no te recuperan la vida tan fácilmente durante el escenario. La energía la recuperas con las pequeñas zanahorias que vas a encontrar. Sí, de hecho también otro de los ítems son los checkpoints. Aquí no hay checkpoints definidos. Acabas de poner uno abajo. Ahí justamente el letrerito ese que dice Box was here, tú lo pones. Estos ítems los obtienes que son una flechita que apunta hacia abajo. Tú los pones. Sí, o sea, es rarísimo eso, ¿no? Porque generalmente en los juegos te dan ya checkpoints definidos y aquí no, o sea, tú decides. Entonces yo aquí me arriesgué y decidí poner el checkpoint aquí porque... Si pierdes, ahí empiezas. Es muy castrante volver a pasar el nivel. ¿No traes los sanquecitos para que se los pongas? Si con eso los matas de un solo golpe a los robots. Ah, sí. También tienes ahí la dinamita. Ya se lo van a shinglar. Tienes la bomba. Y digo, tu ataque, ahí está ya. Tu ataque normal pues es este pastelazos. Puro pastelazo. Y el patadón que se ve hermoso ese patadón. Y el patadón. Un patadón de Chun-Li se avienta ahí. Sí. Low Turn y Freed Rabbit. ¿Qué? Son 10 niveles, ¿no? Alacran, más o menos. Sí, pero por ejemplo, creo que, no me acuerdo si sigue el de Luchador, sí. Creo que sí. Luchador. Sí, ahí está. Este es nada más estarlo evitando y saltarle cuando se permite. O con las campanitas para distraerlo. Pero yo te recomendaría no traía esa energía suficiente. Es que no te recuperen energía. Tú acabas de pasar a un jefe y saliste madreadón. Empiezas el siguiente con la energía que te quedaste. Y este tienes que esperar hasta que se distraiga el cabrón. Entonces anda correteando y te avienta un golpe. Es medio random el cabrón. Pero a mí se me hace muy monótono. Los hitboxes son muy raros. También el de la patada. Nunca he sabido si está nada más en la punta del pie o a la mitad. Es muy raro. Es un juego muy raro en esa parte. En ese sentido. Y sí es conocido por ser difícil. Aquí puedo hacer esto nomás para enseñarles el giro este. Porque aquí puedes hacerlo de las cuerdas. Y luego ya hacer el giro. Está muy cagado. Pero no sirve de mucho. Porque solamente le puedes pegar cuando está en la mesa. Pero. Puta. Así son como. ¿Qué serán? Unos 50 golpes o cuánto. No tengo idea. Ahí lo tengo. Pepe Lepu. Pepe Lepu. No. Ese cabrón. El Ralph Wolf. El de pelo. Ah, sí. El de las. El de tu perro. Ojo, güey. Verguísima. Está Gallo. Gallo Claudio. Gallo Claudio. Porqui. Quique Garilar. Gallo Claudio. Qué vergazazos, güey. Gallo Claudio. Yo creo que sí. Los niños. Ahí está. Ahí tiene cara de. Yo cuando dicen Gallo Claudio. No sé por qué. Lo que más me acuerdo de Gallo Claudio. Es dándole unas buenas nalgadas al perro. Híjoles. Pobrecitos. Sí, güey. Pero luego el perro. El perro le daba unos tablazos también al. Sí. Al pobre Gallo Claudio, güey. Y el pinche Quique Gavilán. Nomás llegaba. Ahí está. El Ralph Wolf, güey. Velo, velo, velo. Ahí está. Y luego también está el Sonic. Mira. Ahí está el Sonic. Ahí está el Sonic. Sí, güey. El Sonic, sí, güey. Ahí está Sonic. El guagolote. Sonic piñata. De hecho, yo recuerdo mucho, güey. No sé por qué. Cuando soltaba un putazo. Me daba un putazo. Me recordaba mucho esos de la caricatura, güey. Es que son tan sabrosos los putazos. Sí, no. Es que Gallo Claudio. Ya había un punto donde. Ya no me importaba la trama. De la caricatura, güey. Solo era ver quién se daba el madrazo más grande. Tom y Jerry también era violentísimo, güey. Tom y Jerry muy violento también. Ahí Tom y Jerry. Juegos. Hay poquitos. Hay poquitos. Yo voy a echar el de Ness. De Super, de Genesis. Mira, los de Super, el de Genesis, el de 64. No son tan buenos. A menos a mí no me gustaron. El bueno es el de Ness. La única pega que tiene tal vez. Es que tiene como tres o cuatro rolas que se repiten. Pero el juego es muy bueno. Pero es laberíntico y eso fue lo que le desesperó a Adrián y terminó perdiendo. Adrián ya lo terminó odiando, literal. Cuando le di que el juego es muy bonito. Tom y Jerry de Ness, güey. Está bonito el juego, pero Adrián no. Es bonito, pero es muy laberintioso. O sea, así como que en el diseño de niveles no brilla en absoluto. Pero hay unos jefes que sí son súper impresionantes. Entonces, pues sí vale la pena. Digo, la lástima que el soundtrack no basta como dos canciones de Expertón. No son buenas secciones, pero son buenas. No, no son buenas secciones. Son buenas. No hace falta jugar el de Supe para que veas ahí, ni que me dé la razón de, no, sí, está cañecito. Ya después de Chita, men, todo suena chido, güey. Ah, claro, güey. Ah, pues esa música es gloriosa la de Chita, men. Sí. Con una rola tienes, güey. Eh, chévere. Ya, pinche luchador. Te digo, güey. No, es que te tarda un montón. Hasta que te sale sin albur el hoyo negro por ahí ahorita que le tiene que... Che, ahorita le va a salir el hoyo negro. Digo, pero no sé por qué esa decisión de ponerles demasiada vida a los jefes. O sea, y es lo mismo. O sea, no hacen otra cosa. Es nomás saltarlo y esperar a que se apeteje. Pues para que... ¿Sabes para qué lo hacían? Para que no rentaras el juego y lo pasaras. Eso sí. Para que durara el gameplay más de media hora, güey. No, pues para que la gente lo comprara y el niño no dijera, ya lo acabé, mamá. Ya, y te lo acabo de comprar. Te lo acabo de comprar, hijo idiota. No, ese es lo que dije. Este jefe es súper monótono. O sea, realmente creo que es el peorcito de diseño de jefe de este juego. Ahí está Speedy González. Está también... ¿Quién es ese canguro? El sombrero, el sombrero. Según yo, canguro también se trataba nomás de estar soltando madrazos. Ese cuervo con sombrero es el que canta la de andas, valiento, verga. Sí, 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 sí. Ese es el mismo carrón. Ahí está. Que ahí le faltaron esos cuates, güey. El osito, el osito, pues es el de... El osito con pañal sale, según yo, como en los... Oso pañal, sí me acuerdo de... No me acuerdo si es un episodio donde... No sé si me acuerdo si es Vox Boni o uno de los personajes de los Looney Tunes. Es como la niña que llega a la casa de los osos, güey. Sí, 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 sí. Pero no me acuerdo quién es el que llega. Y el oso... Haz de cuenta que el oso papá es Chaparrito y la mamá también. Y el oso bebé es el grandotote. Ese es el güey. Ajá. Pero no me acuerdo bien quién es el personaje que llega a... Como a invadirle su cantón. Creo que sí es Vox Boni. Es Vox Boni y los tres osos, ¿no? Y uno de los tres osos era ese con pañal. Es un huevonazo, se ve. Todo bembo, güey. Ya, pues, luchador. No, mami, no, verga, güey. Pues este... Se mamaron. Ahí está ya el agujero, mira, ya va a caer ahí. Claro, sí, te digo, es para que... Y nada más no pierdas, güey, porque no repites todo. Ahí está ya, ahí está ya. No, es tanto para él. Nomás para esa pendejada, güey, pero... Sí, sí, pues digo, era por el replay, vale. Sí, para que... Pues realmente darle dificultad al juego. Llevas para último, ¿no? Llevas para la casa del... ¿Qué es de los gatos? ¿Los gatos? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Es un laberinto hecho y derecho. Sí, está medio laberinto. A ver, si me acuerdo. Nivel 1.13. Eso a mí me hacía gracioso eso que le estuvieran cambiando ahí a la... A mí también, se me hace bien verga. Como un gran... O sea, es un gran detalle, ¿no? Eso que es como una tramoya en donde estás, parece, ¿no? Ya se quedó ahí. ¿Por qué te tiran varo, güey? No, ya se puso errático, güey, ese pedo. Sí, güey, o sea... Ya está a punto de llegar al final. De hecho, ya nada más es esto, ya llegas al estudio. Bueno, a ver. El jefe final. Que no tengo idea de quién va a ser, Lex. No, y no, eh. Nadie se le... Nadie se le... ¿Quién será? Este baboso, güey. Qué baboso. ¿Quién será, cabrón? Es Mickey Mouse. Seguro es Mickey Mouse. Mickey Mouse. Muy probablemente. No tengo idea de quién puede ser el último jefe. Un güey que tiene pata plana, creo. Pata plana, sí. Pero mira, este... Ese efecto muy bonito ahí del cerrucho. Ah, está bien bonito. Es que las animaciones están bien padres, güey. Sí. Pero sí, el control sí falla, falla bastante, güey. Pero bueno. Ahí vamos. Algo tenía que tener, algo tenía que tener de pedo, ¿no? Pero es raro, ¿no? Porque son soft. O sea, si tú juegas, este... Vampirine y todo eso... Aero de Acrobat. Ajá, Aero de Acrobat. Pues es este... El control es bueno. O sea, yo... Sí. Pero esto no lo hicieron ellos, güey. Solo publicaban. Solo publicaban. Ajá. O sea, ahí no hubo control de... No hubo quality check. Uf, el gatín. Pues más bien lo que les interesaba era que se viera atractivo en la pinche... Ahora sí, solo hay versión de Super, ¿no? ¿Este? O sea, en específico este título, ¿o qué? Ah, bueno, es que puse un checkpoint ahí. Sí, solamente. No hay de Genesis. Que digo, bien podría haber salido, ¿no? La mascota más explotada. O sea, Xbox One hicimos bastantes juegos, pero Tasmania también, ¿no? Hay dos en Genesis, no mal cuento. En Tasmania hay dos de Genesis. Hay en Game Gear. Hay en Play 1. ¿Qué tan vigente están los Looney Tunes en este momento? No me he fijado. Es lo que te digo, que están un poco olvidadones. O sea, esta vez ya se va a poner... ¿Qué sería el último que vi? Creo que fue Play 2. Bueno. O sea, desde Play 2 ya no ha habido nada de Looney Tunes. Yo creo que en Wii hay... Creo que en Wii por ahí hay alguno. O sea, ¿tú te refieres a juegos de Looney Tunes? Sí. ¿De licencias? Sí, no importa la mascota, pero que tengan un juego. Hay uno de Vita que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Galactic? Galactic Sports, creo que se llama esa madre. Luego, este... Ah, qué periódico. Que me acuerde... Está uno verguísima de 10, el Looney Tunes Tokamok, que está basado en la caricatura esta que les digo. Aguas a la crana, aguas, hijo. Aguas, aguas, aguas. Wii, está... El que dice el pinche Tierra es el Acme Arsenal. Ese. Inche nivel injusto. Que hasta en 360 salió, creo, güey. Súper injusto. ¿Qué es eso, güey? Pinches cajas fuertes. Cajas fuertes cayéndote a la menor provocación, güey. No mames. Valiste verde. Sí, es medio injusto este nivel. Y luego ve ahí el pinche tren ese ahí chingándote, güey. Y luego aquí esta nube no te deja saltar, güey. Es bien molesta, güey. Pero, ah... Por ahí una de las rarezas más cabronas que existen es que Treasure... Treasure, güey. Fama de Gunstar Heroes. Los culeros hicieron juegos de los Tiny Toons en Game Boy Advance. Y los cancelaron, güey. Completos los juegos, güey. Pero sí salieron en Europa y la chingada, güey. Yo me acuerdo que la manera de conseguir ese juego de Tiny Toons, el Buster's Fat Game... No vamos a llegar al final porque a la crana ya anda perdiendo, güey. Puede ser, puede ser. De hecho estoy pensando en perder esta vida, güey. Porque si no me van a regresar. Bueno. Juego a perder esta vida, güey. Puedo decir que yo he venido aquí. Creo que el último juego que salió de Lointuns es por ahí de 2002. Que es el mismo de Taz, que se llama Taz Buscado Wanted. No mames. No, pero Taz Wanted es un juego que sale en Xbox, sale en Gamecube, sale en... No me acuerdo si en Play 2. Pero a mí me encantaba porque es el shading, cabrón. O sea, Taz Wanted se me hace un juegazo que para mí representó mucho como esos primeros... Como el tener un Xbox que se viera súper nítido todo, cabrón. Ese pinche juego de Taz Wanted, mucha gente lo critica un putero y tal vez sí está tan culero como dicen. A mí me encantaba, güey. De Tiny Toons, neta, sí hay juegos bien chidos. Y lo que más me gustaba de la época era que tuvieran cel shading, güey. Eso era como de las cosas que hacían que se viera mucho más bonito el pichi. Pon ahí tu checkpoint, ¿no? Ya es que... Ah, sí, ya traigo otro. Voy a aprovechar que traigo otro y lo voy a dejar ahí. Sí, es que es súper injusto este nivel, güey. Es súper, súper injusto. Pero ya es el último. Y de hecho, el jefe final es bastante... Está muy sencillo. Es lo que tienes que hacer. No más que al principio nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Hasta que ya medio que dices, ah, pues sí tiene lógica. Pero eso era también lo interesante de este juego. Bueno, eso es un buen diseño de jefe. O sea, para que se vuelva divertido, no como el que acabas de pasar. Eso es muy distinto. Sí, exacto. ¿Hubo Box Bunny para Atari? Porque sí recuerdo que hay un Taz. Box Bunny para Atari. Sí, de hecho, creo que el primer juego de... La licencia es de Taz, ¿no? Yo creo que sí. De Taz, de Atari sí. Yo recuerdo. Ajá, en Atari hay un juego de Taz. Pero no sé si ahí fue el inicio, básicamente, de lo que fueron los juegos de León y Taz. Puede ser. Según yo, sí. Según yo, Taz es el primer juego que hay de pinche... Y a Box Bunny, como tal, Aventuras, creo que ya fue hasta NES. No, es Taz, Correcaminos. Y luego es el Box Bunny, Crazy Castle, que también salió para NES, güey. O sea, mucha gente lo relaciona con Game Boy, perdón. Pero realmente Crazy Castle también sale en pinche NES. Es el que tiene la portada blanca, porque Bird Day Blowout es otra. Sí, esa es una portada amarillita. Y yo pensé que era al revés. Yo precisamente conocí primero el de su cumpleaños de Box antes que el otro. ¿Cómo ves? Es que es el primer juego, ¿no? Que tenía. ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves que hay un juego de Box Bunny de Atari 2600? Es un homebrew. Ah, sí hay. Ah, ok. Interesante. ¿Sí hay? Sí, se ve bien bonito, güey. Ah, pues ya cuando el Atari, ya cuando la gente le metió mano, dejó de haber cagadas. ¿Cómo se llama este pinche juego de Dreamcast de Capcom de putazos, güey? ¿Cómo se llama esta madre? Powerstone, güey. Hay un juego de Xbox que se llama Loonz, que era el mismo Mamen, güey, pero con los Lonnie Toons, y solo salió un Xbox, güey. Se llama Loonz, The Fight for Fame, y la portada estaba bien mamalona. Yo me acuerdo cuando estrené mi Xbox, que veía esa portada ahí, que estaba como sombreado el pinche pato Lucas, Taz y Box Bunny. Y se trata... Infogrames es Atari, güey. Ajá. Pero se trata de los pinches Lonnie Toons agarrándose a vergasos en una arena tipo Powerstone, cabrón. Órale. Órale. Creo que sí lo tengo. También en Advance salió este Sonic Battle, ¿no? Que Sonic Battle también era como ese... Sonic Battle es como isométrico. Ajá, es como ese mame de Powerstone. Que a mí se me hace un gran género, güey. Ese de agarrarse a putazos entre cuatro como en una arena tridimensional. Estaba suave. El único malo... El de Sonic lo podemos revisar. Lo único malo que tiene es que sí se resbalaban mucho los monigotes a la hora de moverlos. Y te lo vendían como... No mames, es como Smash. Y trae un arte diferentón, ¿no? Ajá. Aparte. ¿Qué será más explotado? Juegos tipo party, juegos deportivos, juegos kart, de la frinquencia que tú quieras o de madrazos literal? Yo soy bien fácil, güey. Así, si yo veo algo Kars, puedo intentar lo que sea, güey. Sea de Bob Esponja, sea de lo que sea. Hay que jugar al niño youtuber. El de M&M. ¿Qué les pasa? El niño youtuber, güey. Hay uno de un niño... Sí, 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 lo ubico ahí. Un niño youtuber que le hicieron su Mario Kart. No, y hay uno también mega verga de... Güey, de Kart que no ha salido, cabrón. A todo, güey. Todo, todo, todo. O sea, alguien que no vea un kartún, Hanna, Barbera, este... Uf, ahí va. Ahí está. Ya ese es el jefe final, ¿no? De la crema. Ajá. Pero nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Y básicamente lo que tienes que hacer es chingarte todas las latas de pintura, pues, para evitar que este hijo de la chingada pueda seguir dibujando. Y aparte uno de los dos patos que te está saliendo ahí no es derrotable, que también... No, no son derrotables. O sea, por ejemplo, este güey, tienes que írtelo, llevándotelo para acá, porque es bien castroso, güey. El del palo, ¿no? Y entonces, este... Te lo vas, te lo vas, este, mareando, mientras tú, este, le vas pegando a las demás latas. Pero te digo, chécate el hitbox de esta madre, güey. Está horrible. O sea, la patada es rarísima, güey. Sí, es ahí, justo en la orilla de la... En la puntita, sí. El Race with Ryan, dices, tierra. Sí, hay que jugar Race with Ryan. Hay que jugar Race with Ryan, ese. Uf, mame, bueno, güey. Se ve muy culero ese de Race with Ryan. Pero ha de vender con los pinches morros, güey. Hay uno de Card, hay uno de Card de Lonnie Toons de Play 1, güey. Que no es tan bueno como Space Race, pero salió casi, casi al mismo tiempo. Ese estaba chidito, fíjate. A mí me gustaba. También hay uno de Nueva y Verdad. Me acuerdo que en la portada estaba Las Arrillas. Simón. Shipping Days. Hay varios. Está de Disney, está Toy Story Razer. Y está el Magical World, se llama. Que es uno que corre por todo Disneyland. Y el Magic Kingdom y la chingada. Por todas las atracciones. Está también Speedway. Se escucha verguísima, pero no está verguísima. Esto es Speedway USA. London Toon Racing, es el que digo. Uh, Speedway USA. Ese está chido. Ese sí lo amo, ese sí lo amo, sí. Rare, pero a Adrián no le gusta, Adrián. No entiendo. A veces los dos, 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 dos. Mira, debes de aceptar a la crán que Speedway USA de Mickey es mejor que Banjo y que Diddy Kong Racing. ¿Qué Banjo qué? Que Diddy Kong Racing. Que Diddy Kong Racing. Ah, el Banjo Pilot ese. Ah, Banjo Pilot han jugado el protótipo 3D. Ah, bueno, Banjo Pilot tampoco está tan chido. ¿Qué díganme? Eso está coolísimo, el Banjo Pilot. Sí, está bien cool. Pero no le toques ese son, Adrián. Porque él la... No lo... No lo... No le desmetifiques a sus dioses, güey. No les digan, no les digan que Konami Crazy Razers es mejor que Mario Kart Super Circuit porque la gente se enchila, eh. Y es un buen caso. Y se enchila la raza, eh. Ya nada más tienes que chingar al del palo para ya, para este... Mira, Prince y Pato Lucas, tú serás muy cabrón y muy maldito. Pero a mí... A mí me caga que lo hagan, que sea el malo, güey. Me santigua, Cel. Pues tiene su propia aventura. Tiene Marvin Mision. Pues sí, pero el Pato Lucas no es malo, güey. O sea, siempre lo hacen ver como bien baboso. Era racismo. Ahí está, ya. Ya está. Lo logramos, muchachos. Y ahí está tu final. Ahí está tu final. Ahí está tu fabuloso final. A ver, a ver, a ver. Ah, se mamaron, güey. Sí, güey, no mames. Ah, pues gran. Qué ingenio. Ahí está Jeff Troutman. Sí, pues te digo que era don cabrón. Qué ingenioso final, eh. Se la cabrón. Ya no hubo presupuesto, tierra. Ya no hubo. Se me generan muchas cosas. A lo mejor lo dejan a interpretación personal. Puede ser que detrás de esto... Pero ya no pasa, no explota ni nada. No. No, de hecho no. Ah, bueno, pues. Es nomás la finta. Arre, arre. Ah, bueno, pues. Pero pues, ¿cómo ves, Tierrito? Está bonito, ¿no? Muy bonito el juego. Y ahí el alacrán se rifó en el gameplay. Le sufrimos, pero pudimos. Ah, estuvo bien. Estuvo padre. Mucha paciencia sobre todo con algunas cosas. Sigue Bird Day Blowout. Digan la verdad. Sí, claro. Venga, venga. Andale. Bird Day Blowout es mejor juego. Básicamente es el concepto parecido ahora que lo estoy viendo en perspectiva. Porque ahí también todos los, este, digamos, amigos, entre comillas, quieren evitar que Bob Fonny llegue a su fiesta de cumpleaños. O sea, más o menos el plot es parecido. Ajá. Y dices, ¿por qué, culeros, güey? Sí, güey. ¿Por qué hijos de la chingada, güey? Pero fíjate, salió. Oye, pobre, lo mató, güey. Mató a... Además te dijo algo como huevos. Huevos. Te la mamaste. Al menos terminó como en la serie. Ajá. Ese final está bonito, güey. Sí, sí está yo, güey. Sí está yo, pero ni se vio. Pero no se vio, güey. Lo hubieran puesto más dramático. Me traba que lo sacabas, ya, empieza el juego otra vez, así, ya. No, y el papá preocupadísimo de que apenas en la tarde lo habían comprado y ya lo acabó. Sí, güey. Toda esa tipografía de Bob Fonny me encanta, güey. ¡Wantyap, chac! Ahí está. Oye, pues, vámonos. Un placer estar aquí con Alacrán chingándose. Gracias, muchachos. El pinche Bob Fonny. Bobby Rampage. Gracias a Zeus. Aquí un gusto. Ya saben, ahí pidan en los comentarios el juego que quieran. Si está culero, Adrián lo va a jugar. ¡Nen, nele! Zeus, Zeus. ¡Nen, nen, nen! Oye, pues también gracias a el pinche Lex que estuvo por acá con nosotros. Un placer, muchachos, y gracias por llegar hasta este punto con nosotros. ¡Ay, a ti ya, güey! El Alacrán por sufrirlo también. Sí, no, pues gracias, muchachos, y ojalá les haya gustado, y pues ahí prometemos hacer más gameplays de los Looney Tunes. Y de caricaturas, güey. Todavía quedan muchos, 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 sí. Arpa la oye también. ¿Ya viene Bobsy? Por ahí dice. Ya viene Bobsy, poco a poco se aleja. ¡Cállate! Sí, ya jueguen su mamá de esa culera de Bobsy, ya, güey. Ya, güey. De una vez. O sea, y Alex dice que lo tiene dominado. Pues es que nunca ha dejado ese trauma, y hasta el nuevo que salió, ese culero de Bobsy. Hay dos, hay dos, güey. 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 Guacala. Bueno, pues ya, vámonos, vámonos, muchachos. Oye, gracias a Tierrita también. Fíjense todos, ojalá les haya gustado ahí la plática de Caricas, siempre se pone interesante ahí cuando, pues puro viejo que sí vio las Olimpiadas de Scooby-Doo y Mary Melody y madres de esas, ahí, aquí estamos. Arpa. Oye, pues vámonos, banda. Yo soy Asher, cuídense mucho. Tengan un excelente resto del día. Y por supuesto, fun al lado. Bye. Cuántas muchachas animadas de ayer y hoy presentó. Ya cállate, güey. Cállate ya, güey. Que ya, cabrón. Ya. Bye, bye. Bye, muchachos.